Uno de los inconvenientes que se han presentado en estas campañas han sido que varias vallas con propaganda electoral no han sido autorizadas por el CNE. En varios sectores de la ciudad de Machala se han retirado algunas de estas, a pesar que otros candidatos han optado para promocionarse pintando las paredes en ciertos lugares de la vía a Puerto Bolívar y otros sectores. Al respecto, el director del CNE, El Oro, manifestó que las sanciones se podrían dar en diferentes escalas. Tenemos una escala muy distinta de sanciones, están establecidas en el Código de la Ley Orgánica Electoral, llamada también Código de la Democracia, pero las sanciones, la normativa y la tramitación de la misma está a cargo del Tribunal Contencioso Electoral. El Consejo Nacional Electoral se constituye en el órgano sancionador de los diferentes casos, en lo que respecta al gasto y fiscalización electoral. Así también manifestó que la ciudadanía tiene la autoridad para poder denunciar irregularidades en todo el proceso de campaña electoral que vive la provincia y el país.